¿Están todos aquí? Sí, señor. Veo que alguien se está divirtiendo aquí. 20, ¿escuchaste algo gracioso? Fue 15. Deja de reírte. ¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí? ¡Sorpresa! ¿Un bebé? ¿Pero de quién es? Es nuestro, tuyo y mío. Se va a enfadar. Esas son buenas noticias. Por eso perdiste tanto peso recientemente. He querido un bebé durante mucho tiempo. Estoy muy feliz. ¡Felicidades! Gracias, chicos. Hola, bebé. Bueno, tengo que ir a trabajar. Silencio, silencio, hijo. No tienes que llorar. Luz roja. El trabajo de la muñeca es demasiado importante, por lo que Emily no puede tomar un descanso por maternidad. Es bueno que la anfitrión pueda cuidar al bebé. ¿Quién es? ¿Mi esposo? Bebe un minuto. Vuelvo enseguida. Hola, estoy trabajando. Espero que sea algo importante. No deja de llorar y no lo puedo calmar. ¡Ayuda! Está bien, voy para allá. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cuál es el problema? Toma los guardias de peluche y los pones a bailar. Listo, diviértense, muchachos. ¿Tan fácil? Oh, por fin se calmó. Ahí. Ahí. Papá está aquí, mi querido hijo. He vuelto. Negocio familiar, ya saben. Bueno, ¿dónde estábamos? Oh, sí, alguien se movió. Jugador 67, eliminado. ¿Qué? ¿Esperé todo este tiempo solo para que me echaran? Podrías haberme lo dicho en el momento. ¿Hay algún problema, joven? Oh, no. Así es, estás fuera. Conozco la salida. Así está mejor. El juego se está poniendo tenso. Quiero ganar. Está funcionando. ¿Te gusta, verdad, hijo? Eso es genial. Papá tendrá tiempo para descansar. Criar hijos es más difícil de lo que pensaba. Ahora tengo muy poco tiempo para mí. Oye, ¿qué pasa? No, no. Funciona. Tal vez dos sean suficientes. Oh, no otra vez. Tienes que estar bromeando. Y este falló también. Traidor. ¿En serio? Eras mi última esperanza. Esto es malo. ¿Qué debo hacer? Llamaré a Emily. Espera, creo que tengo una idea. Jugador 456, eliminado. No lo creo. ¿Qué? Guardias, guardias. ¿Dónde están? Aileen, corre. Espere, no pueden hacer eso. Excelente. Estos tipos son mejores que los de peluche, ¿verdad, cariño? Queridos, aquí tienen tazones. Agregan la leche y el cereal ustedes. Bueno, hijo, esto es para ti y esto es para mí. Ahora necesitamos un poco de cereal. Oh, no. El paquete está vacío. ¿Qué vamos a comer ahora? Déjame pensar. Ya sé. Sígame, hijo. La turprisa. Vamos, casi termino. El tiempo se acaba. Sí, lo sé. Voy a picarme el dedo en lugar de la galleta. Bueno, ¿cómo van? Lo hice aquí, mira. ¿Cómo hizo eso? Bien hecho. Justo lo que necesitamos. Genial. Mi desayuno está listo. Oye, 20, dame tu máscara. No, no puedo. Vamos, soy el hijo del anfitrión. Así es. Vamos, dámela. Bueno, está bien. Genial, sostén esto un segundo. Tengo una idea brillante. La leche de chocolate con nueces no es el desayuno más saludable. Pero es delicioso. Sí, buen provecho. Gracias. 20, los guardias no pueden mostrar sus rostros. Sal de aquí. Eres tan inteligente, hijo. Bueno, vamos a comer. Mmm, delicioso. Estoy muy feliz porque tendremos otro bebé pronto. ¿Qué día es hoy? ¿Pasa algo, hijo? ¿Una prueba? No olvidaste estudiar, ¿verdad? Claro, mami. Eso es genial. Estoy segura de que puedes hacerlo. Buena suerte, hijo. Gracias, papá. Oh, nos abrazamos. Genial, esto será útil. Está bien, debería irme. Que tengan un lindo día. Soy el mejor patinador aquí. Me compré un auto nuevo. ¿Vamos a dar un paseo después de la clase? ¿Por qué siquiera preguntas? Claro que sí. Sí, veamos qué les parece esto. Sí, Dan, te escucho. Nos encontré un nuevo jugador. Los espero. Bien, tengo trabajo que hacer. Vamos a dar un paseo. Odio arruinar tus planes, chico. ¿Qué es esto? Vamos, hora de irnos. Entonces, ¿dónde estaba? Ah, sí. Entre muchas otras cosas, mis papás organizan el juego del calamar. Genial, ¿no? Ajá. No es por presumir, pero pronto yo quedaré a cargo. Oye, Dan, gracias, amigo. Me divertí mucho. ¿Cómo lo hice tan rápido? ¿Qué? ¡Guau! ¿Eres el nuevo ganador del juego? Por supuesto, no podía perder. Y ahora soy aún más rico. Buenas tardes, estudiantes. Es hora de tomar la prueba. Tienen 20 minutos. Empiecen. Bueno, veamos. ¿Qué? ¿En serio? No sé nada. Qué bueno que logré robarle este control remoto a mi papá. Sí, Dan todavía tiene algunas ventajas. ¿Qué pensaban? Ser el hijo del anfitrión es genial. Y también tengo un gran sentido del humor. Si hay una oportunidad para bromear, no debo perdérmela por nada. Como esto. Y ahora, sonríe. La foto va a tener muchos me gusta. Guau, este gas. Debería sugerirle a papá que le agregue un aroma agradable. Pasemos a lo importante. Es hora de copiar las respuestas. Taxi. Buenas tardes. Lléveme al aeropuerto, por favor. Sí, por supuesto. Un jugador más. ¿Dónde está mi control remoto? ¿Cómo enciendo el gas ahora? No tengo opción. Vamos al aeropuerto. Estoy lista para una nueva ronda. Oh, ¿qué es eso? Déjame ver. No puedes. Sí puedo. Pero es información clasificada. No para mí. Oh, oh, oh. ¿Es tu portafolio para una agencia de modelos? Encantado. Ups. Lo siento. Sigue limpiando. Todavía queda un poco. ¿Por qué tuve que hacerte caso? ¿Qué hago ahora? Tu padre se pondrá furioso. Me va a despedir. No lo hará. Se me ocurrió algo. Mantén la calma. No te muevas. Genial. Quedó casi igual. ¿En serio? Claro. Nadie se dará cuenta de nada. Gracias. Esta va a ser una fiesta legendaria. Los veo a todos en una hora. Y traigan palomitas de maíz, por favor. Espero decorar todo a tiempo. ¿Dónde está? Papá, ¿qué haces aquí? Estoy buscando mi control remoto. ¿Lo has visto? Espera un minuto. ¿Planeas dar una fiesta? ¿Es eso? ¿Yo? No, no. Yo no. Seis, vigílalo. ¿Y qué pasa con tu máscara? No lo sé. Así estaba. Está bien. Me ocuparé de eso más tarde. Y tú, ponte a estudiar. Te prohíbo que hagas fiestas aquí. ¿Entendido? Seis, quedas a cargo. Eso es todo. ¡Qué cruel! Pero no me rendiré tan fácilmente. Bailemos hasta el amanecer. Seis, deja de perder el tiempo y ponte a trabajar. Toma. Tengo nuevas tareas para ti. ¡Taxi! Sí, esto va a funcionar esta vez. Al aeropuerto, por favor. Con gusto. Duerme, mi nueva jugadora. Duerme. Ahora vámonos. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Le dije a Seis que lo vigilara. Qué chico tan travieso. No se saldrá con la suya. Oh, casi me olvido de mi nueva participante. Tengo tanto que hacer. Hijo, no esperaba esto de ti. ¿No te da vergüenza? Te prohibí hacer una fiesta en casa y me desobedeciste. También incriminaste a mis guardias. Dan, debes obedecer a tu padre y seguir su ejemplo. Mamá, dime cómo se conocieron ustedes dos. Tu padre y yo fuimos juntos a la Universidad del Juego del Calamar. Ella es bonita. ¿Una mosca? Oye, vete. Él se estaba preparando para ser anfitrión y yo estudié en la facultad de muñecas. ¡Chu! ¡Jeje! ¡Eso no es mío! ¿Es tan gracioso? Deberías haberme visto cortando formas de las galletas de algona. Alguien perdió sus pantalones. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo hago para gustarle ahora? Y luego organicé mi propio juego del calamar. Es hora de que aprendas a ser responsable. Pam, pam, pam. Haré cualquier cosa para evitar que lloren. La, la, la. Es todo. Ya no puedo más. ¡Auch! ¿Qué es ese olor? Ya veo. Es hora de cambiar sus pañales. Solo quería divertirme con mis amigos. ¡Ew! ¿Por qué la vida es tan injusta? Bueno, después de una lección así, Dan definitivamente escuchará a sus padres. Sí, casi llego a la meta. Cariño, ¿estás bien? Ahora sí. Supongo que Dan estará listo para el bebé ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un saludo.